a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otro vídeo reacción sobre música y otra vez de zona infame es que me pidieron varias seguidas de son infame pues está bueno son infames son infame y este tema se llama como tú y par de locos vale son infame y creo que el otro es un par de locos hay un corazón ahí y dice como tú puedes una canción romántica me puede caer bien puede que me la de cada y la dedique porque ahora tengo novia tengo novia tengo novia o a lo mejor cuando vean este vídeo que yo lo suba ya no tendré novia porque me dejó porque por alguna razón de la vida viste la vida y cosas de estos o tal vez no quizá 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 nunca se sabe así que hablar no sirve de nada no sé si vale no necesita pero el micrófono no bueno nada vamos a ver ella me sigue en instagram siga me está tratando la descripción siempre digo lo mismo pero si es que quiero que me sigan en instagram porque ahí subo voy a subir el directo si no estoy subiendo ya cuando ustedes vayan lo que no han ido seguro estaré ahí jodiendo a su educación de directo subiendo historias y un montón de mí al día hablando miente y mostrando cosas y que no oí de hoy que hola y que aquí estoy cagando en el baño mientras mientras cagaba ver con le voy a cocinar y un montón de mi vida mi vida porque voy a subir mi vida o sea ustedes son mi familia ahora somos 800 cabrón bueno ya vamos a empezar con esto como tú como tú vamos allá ah por cierto ya expliqué lo del odicular no se susten no se enojen conmigo ahora lo voy después me compro porque se murieron se tenía uno nuevo y se me perdieron maldita sea y ahora los viejos que funcionaban un poco murieron forever forever no hay manera de que tenían que mueve el cable lo enrede y murieron simplemente dijeron adiós cabrón no te vamos a ayudar más así que nada ahora sí son infame como tú oye y con esta canción nos despedimos en compañía de la banda 360 estudio esta canción para una mujer como tú una mujer como tú que sea tanto que me quiera que me mire y que me bese como tú que me lleve a las estrellas caminando de la mano que me lleve a algún lado donde nadie haya llegado que me perdí demasiado que me amé una mujer como tú que sea tanto que me quiera que me mire y que me bese como una mujer como tú estamos escuchando recién el entrevista durísimo esto espera 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 pero que yo hago mucho porque yo era mucho de escuchar música artesano más que nada artesano y por eso aprendí mucho de la vida aprendí de la vida no sé nada de la vida no sé nada de la vida en serio no sé nada de la vida no tuve no tuve a mentir cabrón pero cosa bastante consejos y de música artesano estamos hablando artesano no arte callejero que no me hable de calle de drogas de eso antes yo ahora recién ahora estoy escuchando eso sea desde 2019 empecé más con eso pero antes cuando era pequeño escuché un poco pero cosas de la vida yo era más fan del artesano y la canción es romántica entonces cuando yo soy súper romántico entonces o sea soy romántico pero sigue muy 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 corazón pero eso no importa porque estoy hablando de eso claro iba a decir que me voy a robar frases de la canción para hablarlo como si fuera una conversación es lo que yo siempre he hecho es como no se vienen cosas a la cabeza y es como que lo digo normal en plan como si fuera estoy hablando y se lo estoy diciendo porque lo siento y es como qué bueno recuerda esa canción y esta y lo que dijo esa canción y lo digo como una conversación normal de toda la vida es como qué bonito lo que dije dios mío y pero fue robado de una canción o sea aprendí de ahí tú sabes que los humanos somos copias de todo porque tú copias todo o sea hablar que lo tuviste que aprender de otra persona caminar bueno no sé pero hablar sí y leer también te lo enseñó otra persona que ya sabía eso es copiar, eso es copiar que me quiera que me mire y que me beses como una mujer como tú necesito la pido a grito tengo un versito muy bonito lo cual le recito despacito disculpa mi reina si lo hicito nunca había visto una mujer que me hagas sentir distinto Una noche en el cielo, una rosa y algún vino tinto Dile lo que quieras, que te doy el doble de lo que me pidas Me pidas, quiero estar contigo aunque te vea escondida Si tus padres no me acepten por yo llevar esta vida Dile lo que quieras, que te doy el doble de lo que me pidas Me pidas, quiero estar contigo aunque te vea escondida Si tus padres no me acepten por yo llevar esta vida Esta vida Esta vida Me encanta, me encanta, me encanta Me gusto, me gusto Sigamos escuchando A ver, cambianla Van a cambiar, van a cambiar la instrumental La verdad Oh no 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 Oh no 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 Par de locos en la casa Oh no 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 Oh no 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 Ah, ya, 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 ya entendí Estos son infames solamente Y cantan la canción Porque es que esto es como un live Si, mira ahí Es como ellos estaban en vivo O algo así Y cantaron la canción como tú O sea, una parte por lo menos No sé O sea, si hicieron una canción cortita Y ahora se llama Ahora van a cantar Par de locos Es otra canción De ellos El suscriptor que me envió esto ¿Por qué no me envió la canción Esa parte en completa? O a menos que aquí esté en completa Y así yo lo podía escuchar mejor Porque saben que lo en vivo Se escucha diferente Pero bueno, está bien Par de locos No, eh Ey, me encanta Par de locos Qué bonito Porque con esta canción Todo el mundo se identificará O sea, what the fuck Es como Es verdad Porque cuando uno está enamorado Tú sabes que Cuando uno está enamorado Es la misma mierda Uno se vuelve a enamorar Y lo que piensa es como Uy, nunca me había sentido tan bien Con alguien Cuando te enamoras de verdad de nuevo Es como Uh, uh Pero con la anterior persona Tú sentías lo mismo Es como No, no Siempre como que si fuera mejor cada vez ¿Viste? Es como no Es que Sí, el anterior fue bonito Pero es que esto es tan increíble ¿Entienden lo que le digo? Es porque como el anterior Terminó pasado, pasado, pisado Es como que siempre Es lindo este enamorarse Es peligroso Pero es bonito El amor Es bonito Es peligroso Pero bonito Es lindo Jugando a ser grande Soñando con casarse Y mudarse Y otra parte Este par de locos Juego Yeah, yeah Muchas gracias Un infame live Number two Bye 360 estudios Yeah Es un live Es un live Número dos Loco Este par de locos Se me va a quedar esta canción Se me quedó Se me va a quedar Se me va a quedar en la cabeza Eso Esa parte Te juro que me voy a estar bañando Y voy a estar Este par de locos Me lo voy a tener que descargar Porque si no voy a morir Así que nada Se acabó esto Eh Ya saben En la descripción De abajo En los comentarios Me pueden dejar Lo que quieran Que yo reaccione No tiene que ser Solo música Saben que yo reacciono A todo lo que exista Y que me pidan No importa Hasta tiroteo Es con la abuelo Me va a doler un poco Porque como Ay, que sea Pero bueno La vida Eh, como que sea Lo mataron Y así Y bueno Nada eso Hasta aquí el video de hoy Si les gustó el video Denle like Y si no Dislike Y suscriban Si no se les rompe el tobillo Así que nada Yo me despido Un bye Chupio Suscríbete Sígueme en Instagram Esta es la descripción